Así que este, es bueno que estemos aquí y escuchemos lo que se tenga que decir, no seamos nunca esas personas que digamos, eso ya lo se, no lo necesito, sería un error grave hacer eso. La mayoría de ustedes quizá tengan bastante tiempo en el Evangelio y yo tengo ya 34 años, voy para 35 y todavía necesito. Y gracias a Dios me ha permitido estudiar teológicamente y no lo sé todo. Siempre necesito sentarme y escuchar palabras para bendecir y fortalecer mi vida. Siempre se necesita, no es suficiente leerla en la casa, yo necesito venir aquí y escuchar. Y por eso hay reglas, no porque sean evangelistas pueden andar que no pertenecen a ninguna iglesia. Hay un pastor en una iglesia y hay evangelistas, pero esos evangelistas deben de pertenecer a una iglesia, ¿no? Pueden andar por ahí, como chivos sin recate, sin tener una iglesia donde pertenecer. Y es necesario sentarnos y escuchar también. Así que, hermanos, vamos a dar inicio. Le voy a pedir busque ahí en su Biblia, en el libro de los filipenses, la primer carta a los filipenses. Capítulo 4, lo leíamos la semana pasada, pero quiero continuar en esto, en esta noche. Filipenses 4, vamos ahora a incluir el versículo 7, en su Biblia o en su hoja dice 4, 8. Agreguele el 7, creo que también es importante y hay que incluirlo. ¿Lo tenemos? Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Bien, seguimos con las clases para matrimonios, con el tema vitaminas para fortalecer mi matrimonio. Y el encabezado dice, cultivemos un matrimonio viadoso, cultivemos un matrimonio viadoso. Vamos a leer. Dice, la semana pasada hablábamos de la importancia que tiene lo que pensamos de nosotros mismos y lo que pensamos de nuestro cónyuge. El apóstol Pablo se despide con un consejo acerca de la vida del pensamiento. La Biblia nos enseña en todo lugar que podemos controlar nuestros pensamientos. Y es bueno, amados hermanos, que entendamos esta parte. No podemos decir, no, yo no puedo controlar mis pensamientos. Nosotros podemos controlar lo que hablamos y podemos controlar lo que pensamos. Nos ha dado el Señor dominio propio y debemos de tener ese dominio propio para saber que hay palabras que no debemos de decir, que en medio de un enojo es fácil decir aquello que no queremos decir, que después nos arrepentimos, pero que ya es demasiado tarde, tenemos nosotros para controlar lo que hablamos y lo que pensamos. Los más ilustrados psicólogos y psiquiatras de nuestro tiempo han llegado a un acuerdo acerca de esta cuestión con el apóstol Pablo. Pero destacan los privilegios o los peligros, perdón, del pensamiento negativo. Miren hermano, muchas personas, a menudo, hombres y mujeres, llegan al matrimonio, a la boda, con la imagen del cónyuge perfecto, pero se casan con una persona imperfecta. A veces miramos mucha televisión, pueden ser películas de drama y de tantas cosas que podemos imaginarnos o que podemos ver. Y a veces en la mente se formulan fantasías y muchas personas llegan al matrimonio con esa idea del cónyuge perfecto, pero lo que a veces no se entiende es que se está casando con una persona imperfecta. Lamentablemente después se despierta, ¿verdad?, a esa realidad. Y entonces, cuando eso sucede, cuando ya nos dimos cuenta que estamos con una persona imperfecta, tenemos dos opciones, o romper esa imagen negativa o romper a la persona. Y seguir con esa mentalidad de que las personas son perfectas, espérate, es cristiano, es cristiana, se supone que debe de funcionar todo bien, se supone que debe de ser perfecto, debe de ser perfecta, nos estamos, hermanos, cometiendo un grave error. Así que, aquí podemos hablar de muchas cosas. La semana pasada hablábamos de esto, de los pensamientos que a veces tenemos. Lo terrible que es hablar mal o pensar mal del cónyuge. Oye, usted puede pensar, mujer, dentro de usted, oye, yo no pensé que fuera así de tonto. ¿Por qué es así? Todos. Sentido común. ¿Por qué no pensó así? No, no lo dice, pero lo está pensando. Y el hombre, oye, espérate, yo pensé que esta era otra clase de persona. Y ahora está despertando la realidad. Y a veces dijimos que le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Y aquí puede surgir la pregunta, esposa, mujer, ¿qué ha pensado de su marido en esta semana? ¿Qué pensamientos le han venido a la mente? ¿Qué le ha susurrado el enemigo en su mente para empezar a pensar cosas que no debemos pensar? Marido, ¿qué has pensado de tu esposa? Los pensamientos son una arma, hermanos, peligrosa. Ahora que si son pensamientos buenos, pues gloria a Dios. Pero si empezamos a criticar a nuestro cónyuge con nuestros pensamientos, dijimos que no va a pasar mucho tiempo en que ese amor muera. Hijos, ¿qué están pensando de sus padres? A veces los hijos piensan que los padres estamos ahí para darles todo. Y no es así. Especialmente si ya tienen 18 años o más. Les traigo noticias. Y a veces piensan que ya están bigotones, ya tienen 18, 19, 20 años. No quieren estudiar, no tampoco quieren trabajar. ¿Por qué creen que el chayo supor lo paran a los 18 años? Sí, por si quieren vivir de chayo supor. A los 18 años se acabó, no más. Algunos eluden a la justicia, a la mujer, a los hijos, pero tarde o temprano los pesca el gobierno. Pero a los 18 años, bigotón, bigotona. Sí, pues un cantante italiano dijo que todas las americanas están bigotonas, ¿se acuerdan? Nunca hubiera dicho eso, lo vetaron de México. La única que le salvó, pues Alma Hayek, dijo que esa no estaba bigotona, está ahí toda. Así que chequense en la mañana a ver cómo anda su bigotón. Y si tiene ahí, denme unos cuantos para acomodar mi bigotillo ridículo. Bueno. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Vamos a mirar, miren, esos versículos, el 8, que leímos, si lo miramos bien, no tenemos que emplearnos a fondo para darnos cuenta que en Jesús se reúnen todas esas cosas. Ahí dice de todo lo que es verdadero. ¿Qué más dice? Lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, de buena reputación, virtuoso, digno de alabanza, todo lo encontramos en Jesús. Él se convirtió en Cristo después del sacrificio en el Calvario. A los cristianos se les empezó a llamar cristianos en Antioquía. Y nosotros de ahí para acá, al llamarnos cristianos, venimos nosotros derivando de Cristo. Si nos llamamos cristianos, debemos de parecernos a Cristo y estas cualidades deben de estar en nuestra vida. Así que vamos a contemplar el siguiente párrafo. Contemplemos estas virtudes de una en una. Verdadero, significa que no es falso, ni indigno de confianza, sino sincero y real. Respetable, significa honorable o moralmente atrayente. Estamos hablando de cosas y buscamos otro significado, claro que los tiene. Justo, significa recto, tanto para con Dios como para los hombres. Puro, se refiere al elevado carácter moral de la vida de una persona. Amable, tiene la connotación de lo admirable o grato de contemplar o considerar. Y usted debe de considerar esas cosas, hermanos, hermanas, en su cónyuge. Debemos de mirar esas cosas. De buena reputación. Ha sido también traducido de buena fama. Virtud. Naturalmente se refiere a la excelencia moral y digno de alabanza. Es algo que merece ser encomiado, aplaudido, reconocido. Es algo que merece todo eso. Entonces, usted y yo, como cónyuges, como esposos, como esposas a las mujeres, es importante que miremos las virtudes que hay en su cónyuge. Porque puede ser que este hombre sea amable, sea una buena persona y se le está maltratando. Puede ser que esta mujer sea una mujer amable, una buena mujer, una buena persona y el hombre la está maltratando, la está enlodando, la está ensuciando su imagen, su reputación y eso no es bueno para nosotros. Necesitamos mirar ese tipo de cosas para poder cultivar un matrimonio piadoso. Es importante, hermanos, observar y enfocarse en las virtudes de su cónyuge. Si queremos construir un matrimonio piadoso, enfoquémonos en las virtudes. Entonces, alguna virtud debe de tener, para algo debe de servir lo que tiene. Me río porque me acuerdo de algo, pero no te lo voy a decir. Algo que me contaron. Y de una persona que nació bien feo. No era yo, es alguien más. Y lo pensaban hasta matar por feo. Pero dijo la abuela, déjelo, para algo ha de ser. Hermanos, no deshonremos a nadie. Hombres, pregunto. ¿Su mujer tiene virtudes? Ay, bendita. Uf, eso es peligroso. ¿Qué está pensando usted si no hay nada hermoso de qué pensar en ella? Si hay alguna virtud, algo digno de alabanza. Y mire que nos dice mucho, dice algo digno de alabanza. En ese algo, en ese poquito, en eso enfocarse. Mujeres, les voy a dar otra oportunidad porque no quiero que duerman con el perro. Sí. ¿Ha visto virtudes en su mujer? Sí. Ahí, José Adán. Ahora sí que les va a ir mal. Mujeres. Mujeres. ¿Ha visto virtud en su esposo? ¿Algo digno de alabanza en él? ¿Algo incumiable? La sustenta, ¿verdad? Y mire, por más que ustedes digan, hermanos, que no, este a mí no me cocina, basta verlos. Así que dejen mentir. Hay algunos que aunque les den de comer no engordan. Estoy mirando a uno, pero no voy a decir su nombre. Es importante enfocarnos en lo bueno que tiene nuestro cónyuge. En el versículo 7, seguimos leyendo. Pablo había asegurado a los santos que Dios custodiaría sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero no descuida recordarles que también ellos tienen una responsabilidad en este asunto. Y lo que está hablando es, él está recordándonos, nos está diciendo, el Señor de paz guardará sus corazones, guardará sus pensamientos. Pero hermanos, somos nosotros responsables de eso, no esté pensando que el Señor tiene que controlar mis pensamientos. No, no, eso es de nosotros. Él va a guardar los pensamientos de aquellos que quieren ser guardados, de aquellos que quieren agradarle, de aquellos que quieren hacer lo correcto. Él va a guardar esos pensamientos, porque en el momento, a todos, a alguien le ha llegado pensamientos buenos y malos, ¿verdad? A algunos, si no le ha llegado el hermano santo, lo voy a llevar a comer, es un buen pensamiento. Pero seguro le ha llegado más pensamientos. A ese hermano, nunca lo voy a llevar a comer. Tenemos nosotros la capacidad de rechazar los pensamientos. Tenemos un enemigo, tenemos un enemigo, y ese enemigo se concentra en nuestra mente, y dice la Biblia que constantemente está lanzando dardos, pruebas, tentaciones. Llegan a nuestra mente, hacen contacto. Lo que hacemos con ellos es lo que cuentan. Y es importante que nosotros querramos, en cuanto llega un mal pensamiento, es Señor, guárdame, yo no quiero hacer esto, yo no quiero pensar esto. Yo les digo, yo les digo, yo les digo, pensar diferente. A esos es a los que Dios va a guardar. Pero si usted le da rienda suelta a sus pensamientos, olvídese. De eso está hablando Pablo. Que Dios va a guardar a aquellos que quieran ser guardados. Entonces, hay una responsabilidad de parte nuestra en este asunto. Dios no custodia la vida pensante de alguien que no quiere ser guardado puro. Es fundamental para nosotros, como matrimonio, pensar y enfocarnos en las características positivas de nuestro cónyuge. Somos nosotros, amados hermanos, responsables de alinear nuestros pensamientos a la obediencia, a los pensamientos de Cristo. Somos responsables, hemos sido transformados, hemos sido renovados, hemos sido hermanos, cambiados a una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra mente ya no debe de ser la que antes era. Debemos de pensar en cosas mejores. Vamos a buscar aquí en su Biblia, busque Segunda de Corintios 10.5. Segunda de Corintios 10.5. Muchas veces, hermanos, se levantan argumentos. Pensamientos, pensamientos en nuestra mente. Y de eso es lo que se está hablando. Que cuando esos malos pensamientos llegan, yo debo de llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Podemos controlar nuestros pensamientos. El estar pensando mal de los demás. Y aquí podemos incluir al prójimo. Pensar mal de los otros, hermanos, es terrible. Eso no lo va a dejar a ninguna persona avanzar, crecer espiritualmente. Porque mientras en su mente esté criticando, esté pensando negativamente. Usted jamás va a mirar las cualidades de nadie. Jamás. Y yo sé que más de alguna experiencia ha tenido. Que mientras estemos pensando negativamente, somos incapaces de mirar las cualidades. Pero hagan morir esas cosas en usted. Y entonces va a empezar a ver virtudes en esa persona que antes no la miraba. ¿Verdad que a veces somos buenos para hacer juicio en contra de las personas sin conocerlas? ¿No le ha tocado equivocarse? Y yo que pensé que usted era así allá y el uno y el otro. Ya había maquinado muchas cosas sin conocerlo. No seamos así. Dios guarda los pensamientos de aquellos que quieren ser guardados. Hermanos, así que todo empieza en la mente. El enemigo lanza esos dardos a la mente. Si yo los agarro, si yo los adopto, de la mente bajan al corazón. Y si bajan al corazón, hermanos, bajan a la luz. Créanme. Usted los puede desechar de aquí. De aquí es donde desechamos todo pensamiento. Todo lo negativo que viene. Cualquier pensamiento que llegue aquí, aquí es donde los rechazamos. Pero si lo dejamos bajar al corazón, crea lo que va a dar a la luz. De seguro va a dar a la luz. Porque ya usted quedó embarazado de esa situación. ¿Sí? Mire, cuando Dios le da una promesa a alguien, por ejemplo. Usted sin duda ha oído decir esa palabra aquí, esa persona quedó embarazada de esa promesa. Es porque ya la adoptó en su corazón y ahora forzosamente tiene que dar a la luz. Y cuando usted permite, usted y yo permitimos que los pensamientos bajen acá, estamos embarazados de ese mal pensamiento y va a dar a luz. Va a dar a luz. Y usted puede decir, o alguien puede decir, ¿verdad? Porque aquí termina el pérdese que ese párrafo que leímos dice que es fundamental para nosotros, como matrimonio, pensar y enfocarnos en las características positivas de nuestro cónyuge. Y ahí podemos decir, ay, usted no sabe la clase de alacrán que tengo por marido. Usted no sabe la clase de hurraca que tengo por mujer. El siguiente párrafo dice, es importante que entendamos que Dios puede tomar a dos personas percas y hacerlas una en Cristo. Él tiene la capacidad de tomar a dos personas opuestas y puede fundirlas en una de un modo tan exclusivo como para que se lleguen a complementar el uno al otro, al punto de que no podemos imaginar lo que sería no estar juntos. Es importante, hermanos, entender que nosotros somos diferentes el uno y el otro. Somos diferentes. Entonces, dos individuos pueden unirse en un solo corazón, en una sola dirección, o sea, trabajar, unirse en amor y tirar hacia un mismo rumbo. Sí se puede, aunque sean diferentes, pero si es Cristo Jesús el fundamento de su vida. Créanme, los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes. Es como, ambos y nosotros todos somos hispanos, incluyendo los coconuts. Todos somos hispanos, pero somos diferentes a los de la China. ¿Verdad que sí? Tenemos costumbres diferentes. ¿Verdad que usted no come hierbas amagas? ¿No tiene los ojos rasgados? Bueno, tiene muchas otras cosas, son muy diferentes. Somos diferentes. Entonces, es algo así parecido a la mujer. Somos totalmente, hermanos, diferentes en uno del otro. Pero cuando Cristo es el fundamento, y aunque sean diferentes, pero se aman, quieren agradar a Dios, entonces las cosas van a funcionar, entonces van a crecer, entonces se van a complementar. Pero hay que poner a Cristo, hermanos, por delante, como nuestro fundamento. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí, cuando se casaron, eran diferentes o son diferentes todavía? ¿Cuántos eran diferentes? Miren, ahí se levantan los manos. Pero bien que se agarraban del chongo, porque no se entendían. Somos diferentes. Incluso, hermanos, miren, los coconuts, por lo regular, son descendientes de mexicanos. ¿Verdad? Los padres comen tacos. Les gusta el chile. Los coconuts comen hamburguesas, hot dogs, pizza, etc. Las coconuts, las mujeres. Sus mamás hacen tortillas de harina. Ellas quieren hamburguesas. Son diferentes. Y cuando se casa un, vamos a decir, un mexicano pura sangre con una coconuts, van a haber problemas, aunque esa mujer desciende de un mexicano. Y aunque sea mexicana 100%, casada con un salvadoreño, son diferentes. Si alguien me dijo, a mi esposa, creo, para, con razón, algo, lo miraba así como medio raro. Somos diferentes, amados hermanos, pero cuando entendemos esos puntos, no llegamos a complementar, y llegamos a funcionar, y podemos entonces ser un matrimonio bendecido, cuando entendemos que somos diferentes, que pensamos diferente, que hablamos diferente. Somos diferentes. Miren, vamos a seguir, vamos a ver, dice, siguiendo leyendo allí, dice, Él junta a dos personas de trasfondos diferentes, con gustos, aversiones, talentos y habilidades diferentes, y los forma de modo que sean fructíferos y bendecidos. Se dice que la afinidad o la empatía siempre es importante en un matrimonio, que tengan muchas cosas en común. Si él le va a las chivas, es bueno que él también le vaya a las chivas, porque hasta el divorcio puede llegar, por irle uno a las chivas y el otro a la meta. Si les gusta el Barcelona, vale más que le vayan los dos al Barcelona, porque si el otro le va al Real Madrid, se van a ganar. Es importante, hermanos, que tengamos muchas cosas en común, pero lamentablemente no siempre tomamos el tiempo para mirar esas cosas. Pero lo importante aquí es que Dios puede tomar a dos personas totalmente diferentes, tercas las dos, pero cuando esas personas le dan la oportunidad a Dios de que trabajen sus vidas, cuando Él es el centro de sus vidas, entonces Dios las puede fundir en una sola persona y pueden funcionar y pueden ser de bendición a otros y pueden crecer juntos como personas. La mujer, hermanos, varones, es nuestro complemento y nos hacen a nosotros mejores. Los hombres ayudamos a las mujeres a ser mejores, somos un equipo. Y deseando un corre camino por ahí, corre, 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 porque los hombres por naturaleza casi somos así. Hay algunos que parecen que les corre a tole por las venas, ¿verdad? Y son medios flojos, medios lentos, pero... Bueno, ya tenemos de lentes, porque salimos mal con el viaje a Cuba. Pero... Si el hombre es correnón y anda siempre corriendo y anda acá, la mujer es la que regula eso. Porque la mujer es más calmada. Y el hombre, por andar corriendo, va a tender a equivocarse. Entonces, la mujer ayuda a regular eso. A veces es al revés, pero es muy raro. Así que cuando entendemos que somos diferentes, hermanos, que tenemos gustos diferentes, ¿ok? A ella le gustan los tacos, a mí me gustan las cucuzas. So, ¿cómo tacos y como cucuzas? Tuve que hacerlo. Como cucuzas, como tacos, hasta nopales me hicieron comer ya. Bueno. Lo oyen los salvadoreños, los centroamericanos, y dicen, está loco. Aún los cubanos no se lo comen. Ustedes se comen eso, ¿sí? Los comemos en el local. Pero, pues, me he juntado mucho con los de San Luis y pues ya. Seguimos. Hay gustos diferentes. Y hay que entenderlo. Si él es un coconut que le gustan los nachos, le gustan las pizzas, los hot dogs, las hamburguesas, bueno, pues váyanse a comer hamburguesas un día y en otro váyanse a los tacos o a las cucuzas. Tenemos gustos diferentes, aversiones diferentes. Lo que a mí, hermanos, me gusta o me agrada, mi mujer lo puede rechazar. Pero, hay que complementarse. Dice que tenemos talentos y habilidades diferentes. Cuando entendemos que somos complementarios, entonces esas habilidades y esos talentos los unimos y entonces podemos ser usados por Dios y ser de bendición a otros. Hay que poner a trabajar esos talentos y esas habilidades que cada uno tiene. Es importante entender esas cosas, amados hermanos. Así que, si entendemos que somos diferentes, pero Cristo es el fundamento, hermanos, sin duda que va a funcionar. Pero hay que poner a Cristo por delante y eso va a ayudar a crecernos. Entonces, el uno al otro nos complementamos. Hay que entender esas cosas y eso nos va a ayudar a crecer como personas. El peor error que podemos cometer nosotros, sea hombre o sea mujer, es querer usted cambiar a su control. Es un error terrible porque usted que está intentando cambiar a esa persona como usted es, está a punto de iniciar la segunda guerra mundial, parte dos. No se puede. Hermanos, Dios nos creó para complementarnos el uno al otro, no para duplicarnos, porque a veces queremos, es que yo quiero, porque ella no puede ser como yo, o porque él no puede ser como yo. Es un error. Señor, somos complementos, no duplicados. Ahora, entienda esto, vamos a entenderlo, quedar claros. Si hay cosas que son pecado, ambos deben entender que eso es pecado. No sé, porque a veces hay malos pensamientos. Ah, entonces, el marido es piadoso y dice que esto es pecado, pero la mujer dice que no es pecado. Al cabo, somos diferentes. No, 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 no. Lo que la Biblia llama pecado es pecado. Estamos hablando aquí de otras cosas. No tratemos, hermanos, de cambiar a la persona para que sea igual a ella. Somos complementos. Lo que a mí me falta, lo tiene ella. Lo que a ella le falta, lo tengo yo. Nos complementamos. Nos ponen el contrapeso o nos lo ponemos el uno al otro. Es importante que entendamos, hermanos, que somos diferentes. Así que vamos a seguir leyendo. Dice, siguiente paja, El matrimonio se originó en el deseo de Dios de que sus hijos tuvieran la mejor experiencia humana posible. Cuando logramos entender que los hombres comprenden cómo piensan los hombres y las mujeres comprenden cómo piensan las mujeres, el resumen es que las relaciones de los géneros son en realidad una experiencia transcultural. Y aquí en Estados Unidos es donde se mira mucho eso, ¿verdad? De la transcultura, donde a veces hay que hacer actividades transculturales porque hay muchas culturas presentes. Pero así como somos diferentes nosotros los hispanos a los de Asia, hermanos, ha de cuenta que así es el mundo de diferencia que hay a veces entre ambos, entre hombre y mujer. ¿Por qué digo esto? Miren, es una realidad universal, amados hermanos, de que los hombres y las mujeres son tan diferentes que a veces por no darse cuenta estas cosas los ha llevado, los ha impulsado a frustraciones, a pleitos, a contiendas, a situaciones innecesarias, pero es porque no han entendido el punto de que somos muy diferentes. Déjenme decirles algo, miren, o déjenme decirles esto, lo que hacemos los hombres a veces a las mujeres no les parece, les parece que nosotros estamos mal. Lo que hacen las mujeres a veces a nosotros no nos parece o creemos que están mal, la verdad es que ni uno ni el otro están mal, simplemente, hermanos, pensamos diferente. Déjenme decirles algo, miren, las mujeres ven de manera diferente, ok, ven de manera diferente, oyen de manera diferente, piensan de manera de manera diferente, se comunican de manera diferente, se relacionan con la vida de manera diferente, somos nosotros muy diferentes, amados hermanos, ninguna de las dos personas está equivocada, simplemente vemos las cosas de una manera diferente y pensamos diferentes, se cuenta testimonio de una mujer, una pareja, tenían dos meses de casados y llegó el marido a la casa, él era psicólogo, se supone que si es psicólogo él no debe de saber y todo debería de funcionar bien, tenían muchas afinidades, o sea, se casaron pensando qué puede ir mal entre nosotros, todo va a estar bien y parecía que todo iba bien, llegó un día a la casa del trabajo y encontró a su esposa encerrada en el baño llorando, le tocó a la puerta, qué tienes, qué te pasa, no lo sé bueno, algo te tiene que estar pasando para que estés llorando, no lo sé, y empezó a sollozar más, no, déjame entrar, quiero saber qué te pasa, no, porque no quiero que me veas llorando, ya te he visto llorar otras veces, pero es que cuando lloro me pongo feo, no, todo el mundo se pone feo cuando llora, y empezó a llorar más, hasta tú estás pensando que estoy feo, y empezó a llorar más, aquel se agarró la cabeza y le dijo como un idiota, que le dije eso, bueno, no quise decir eso, tú no me comprendes, le gritó ella, no, no, si te comprendo, y luego dice, no, nada me sale bien, no, si te sale todo bien, nomás estás tratando de halagar, ¿ves? Nomás me halagas cuando estoy enojada, ¿sabe qué es lo que estaba tratando de decir al llamar la atención de su marido, y pedirle que la halagara más, pero no se lo dijo, y se le hizo fácil encerrarse, llorar, para que él la galanteara, para que él la halagara, y le dijo, ¿por qué no me halagas y me dices cuando todo está bien? Entonces, vemos que los hombres tenemos problemas de comunicación, ¿amén, hombres? Los hombres somos muy malos para la comunicación, y las mujeres son muy comunicativas, ¿amén, hermanos? ¿por qué creen que Jesús las eligió a ellas allá cuando la resurrección para que fueran avisarle a los demás? Ella sabe que son buenas para la comunicación, los hombres somos malos para eso, pero hay que mejorar, ¿amén? a veces la mujer le pregunta al marido, mira, llega el marido y, ¿qué es lo que hace el marido primero, mujeres? ¿alguien quiere dar un testimonio? ¿qué hace su marido cuando llega a la casa? ¿le va corriendo a darle un beso o llega a prender la televisión? ¿qué llega haciendo? y luego que abren la puerta ya que te resgastes ya que abren la puerta ¿qué hace? ¿usa la llave? ¿eso dijo? a veces el hombre llega corriendo buscando el periódico para leer las noticias o vamos a ir corriendo a buscar la Biblia vamos a poner lo que es espiritual y llega corriendo a leer la Biblia y los hombres de Torre Fuerte son espirituales ¿amén? ¿se ven? y si ya lo me estaba gustando mal perdón y allá está el hombre leyendo la Biblia es lo que le dice a la mujer cuando está en el terapia leyendo la Biblia está viendo los videos ¿te gustó la comida mi amor? está bien dice el hombre ¿ves? me está diciendo que soy una mala cocinera ella quería que le dijera que quedó excelente está sabrosa que bien cocina eso es lo que ella quiere oír le gusta que le mienta bueno pero el hombre es incapaz de decir esas cosas y ella se siente ofendida porque nos comunicamos diferente mira a veces mi esposa yo estoy yo si estoy allá leyendo en la oficina ¿eh? está bien siguiendo algún medio de YouTube pero no estoy en la oficina leyendo estoy preparando estoy estudiando y me habla ya está la comida y yo le contesto ahí voy y de rato llega te dije que ya está la comida y abre la puerta de la oficina y yo te dije que hay voy o no yo hermanos miramos diferente y pensamos diferente somos muy diferentes los unos de los otros pero hay que entender que ni el uno ni el otro está mal simplemente somos personas diferentes que apreciamos las cosas de diferente manera y usted no va a dejar mentir las mujeres son muy detallistas son detallistas ellos nos ganan para que más que la verdad nos ganan y nosotros no somos así tan detallistas son contados los hombres que son detallistas y que saben hacer cosas pero las mujeres por lo regular nos ganan en esas áreas y como ellas son así esperan que los hombres sean así pero no somos así simplemente hay que entender entendernos que somos dos géneros diferentes pensando diferente mirando las cosas de un punto de vista diferente así es simplemente bien vamos a seguir leyendo porque hay aquí un testimonio miren dice el 50% de las peleas entre esposos y esposas se originan en las diferencias de género un matrimonio empezó a discutir de la siguiente manera todos los hombres son iguales dijo la esposa enfurecida eso no es justo insistió su esposo yo no soy como los demás hombres ya lo casi lo oigo como el publicano aquel verdad y el fariseo yo doy diez ya casi lo oigo diciendo eso dice yo no soy como los demás hombres soy alguien en particular pero mira como actúas dijo la esposa seguro actúo como un hombre porque soy un hombre y eso no es de todo malo a veces la mujer piensa ay Dios para que creaste esos hombres te enamoraste de mi le dijo porque era un hombre porque de repente eso es negativo le pregunta creo que no me di cuenta en lo que me estaba metiendo respondió la esposa lanzándole una sonrisa que lo dejó preguntándose si ella quería de verdad decir lo que acababa de oír después de pensar un rato el esposo dijo si vas a hablar mal de los hombres entonces yo puedo hacer lo mismo con facilidad de las mujeres y ahora si ya estaba subiendo el tono pues bien dice el hombre las mujeres no son muy razonables todo tiene que ver con como se sienten y sus sentimientos siempre están en constante cambio además se preocupan por todo y no pueden dejar de hablar las mujeres enloquecen a los hombres pero al menos somos los suficientes corteses para no hablar al respecto dijo el hombre bien enojado cortés dijiste corteses contestó la mujer ya con la caserón en la mano no puedo creer lo que acabo de oír cuestionó la esposa con el rostro enrojecido no querrás que yo toque el tema de los hombres y la cortesía ¿dónde quedó la cortesía a hombres? mire cuando la mujer hermanos se siente frustrada no se siente comprendida es posible que llegue hasta pensar Dios ¿para qué creaste esa nombre? ¿sí? ¿para qué? porque aquí le está diciendo espérate soy hombre no es del todo malo pues dice la mujer me hace que me equivoqué es importante hermanos de que nosotros tengamos cuidado cuando entramos en esos puntos de discusión porque en esos momentos salen palabras hirientes aquí nos habla o lo que leímos hace rato y dijimos es que los pensamientos son malos ¿recuerda? pero la semana pasada dijimos que si los pensamientos son malos es aún peor cuando las decimos porque llenen lastiman a la otra persona y pongan usted que este hombre dijo algunas cosas que tiene razón pero la mujer también tiene sus argumentos y no podemos a ponernos a discutir y a sacarnos cosas en cara porque el hombre aquí dice las mujeres siempre están hablando no paran de hablar hay de esas aquí la mujer se comunica si es más comunicativa que los hombres los hombres a veces no hablan y quieren hacerse entender a fuerza de ronquidos ellas hablan pero ellos roncan y voy a decir de aquí para allá si que si la mujer se pone a decir ¿cuántos roncan aquí? hay gente aquí yo ronco y no puedo negarlo porque tengo testigos de cuando yo estoy cansado y me acuesto boca arriba ronco y me doy cuenta porque mis mismos ronquidos me han despertado y no y me estoy preocupando porque otra vez estaba de lado y ronqué y me desperté y me chequé estaba de lado y me estaba de lado y me estaba poniendo y se grabe la cosa pobre de las mujeres es verdad a veces el hombre y mujer es el prudente el hombre viene fastidiado de afuera por eso no es bueno que lo esté esperando con cosas y a veces como ametralladora le suelta todo y no lo deja ni respirar no no deja lo que coma y después suelte lo que traje acarícilo apapacho lo hágalo sentir que ya está en casa para que se le sabe hablar lo que traje de allá afuera y entonces díganle pero la mujer tiene que soportar esos ronquidos insoportables el hombre muy pocas serán las mujeres que roncan hay mujeres roncadoras aquí no lo van a decir una pravida indiscreta esa no lo van a decir pero la mujer por regla general no ronca pero los hombres parecen leones ellas hablan mucho pero nosotros roncamos muchos ellas se preocupan de todo es cierto las mujeres por lo regular son más preocuponas pero si nos ponemos al tú por tú hermano yo creo que salimos perdiendo los hombres cuando éramos novios éramos muy corteses muy amables pero pasa el tiempo y se olvida si le pregunto hombre cuando fue la última vez que le abrió la puerta del carro a su mujer que me diría cuando fue la última vez que dejó de roncar soy la mañana que se despertó cuando le dijo a su mujer gracias por la comida que me preparaste gracias por ser una buena esposa gracias por ser la madre de mis hijos cuento muchas cosas tienen ellas que decir pero es importante que entendamos que no estamos para estarnos sacando los trapitos al sol hay peleas hay conflictos en todos los matrimonios los hay si usted me pregunta a mi hermano usted pelea si bien pelea me pongo los guantes también en todos los matrimonios hay desafortunios pero hay que tener madurez para entender que a veces esas discusiones que hay hermanos nos sirven para darnos cuenta que algo está mal esta mujer les platiqué que se encerró en el baño a llorar ni un problema y lo dijo a su manera pero lo dijo entonces cuando la mujer a veces no dice nada cuando está calmada pero cuando se enoja porque esta gente estaba enrojecida así quieres que hable de los hombres y allí debemos nosotros darnos cuenta que algo estamos fallando y esas discusiones sirven para mejorar esa situación nunca tome una discusión hermanos como para me voy a divorciar de ti y te amo no 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 haga eso a veces las mujeres dicen cosas que no querían decir los hombres decimos cosas que no queríamos decir puede ser que a una discusión su mujer diría ya no te quiero ver no te quiero más no es cierto solamente está enojada y tómalo por ese lado pero si atrae ganas no ahora si te tomo la palabra y voy a buscar al abogado aguante ese hombre bien vamos a seguir leyendo dice aquí terminamos ahí dice la cortesía todo matrimonio pelea dicen amén hay peleas hay discusiones hay desacuerdos si las hay los cónyuges tienen diferentes opiniones y defienden lo que creen correcto y hacen todo lo posible por demostrar sus argumentos ¿por qué cosas pelean? pelean por las finanzas pelean por los parientes y vamos a hablar de estos puntos se va a abrir un paréntesis para hablar de esto pero hay peleas por las finanzas cuando no no les alcanza el dinero o esto o lo otro se preocupan no saben cómo manejarlo y empiezan a frustrarse a hablar a desesperarse y pelean por las finanzas pelean por los parientes que tú no quieres a mi mamá que tú no quieres a mi tío que no quieres a mi hermano que no quieres el perro de mi mamá se pelean por todas esas cosas pelean por los hijos pero vamos a leer mejor pelean quien hace que en la casa se pelean por eso se pelean por los hijos y otro centenar de asuntos que en general son tan insignificantes ya se dijo anteriormente que el 50% de las peleas entre cónyuges es la diferencia de género comprender estas diferencias nos permite ser tolerantes con nuestro cónyuge muchas peleas hermanos se inician sin sentido a veces no tienen nada que ver y se arman unos pleitos terribles y a veces es simplemente porque no hemos entendido que hay una diferencia en los ejemplos si lográramos entender no tratemos hombres de comprender a la mujer en el sentido de saber como piensa porque es difícil llegar a entender se toma tiempo para entender y si usted no le pone cuidado va a ser difícil y a veces no se pueden entender como piensan los hombres miren aquí decía en el argumento que estamos hablando que cuando la mujer sabe como piensan las mujeres estamos hablando de esto por ejemplo aquí están los pastores adelante para mí es mucho más fácil saber como piensa el pastor porque es hombre pero se va a dificultar más para saber como piensa su esposa porque los hombres sabemos como piensan los hombres pensamos como hombres las mujeres piensan como mujeres pero cuando entendemos que Dios nos tomó hermanos de donde nos haya tomado sin duda que hay parejas mixtas y cuando hablo de mixtas pueden ser de diferente manera puede ser en el caso de nosotros yo soy salvadoreño mi esposa es mexicana ya soy más mexicano que en Chile pero bueno pero hay algunos otros aquí casados quizás mexicanos con centroamericanos hondureños guatemaltecos que se yo allá están otros ¿verdad? no mexicanos casados con hondureños y hay coconás casados entre coconás bueno estos no andan tan mal los dos comen hondurezas pero hay diferencias aunque somos hispanos las culturas son diferentes entre mexicanos y centroamericanos hablamos el idioma español pero la cultura es diferente y siempre es importante entender que al principio hermanos de un matrimonio se va a llevar un tiempo para que se puedan complementar y puedan entenderse bien pero hay que trabajar porque somos diferentes pero somos complementarios y somos diferentes por eso mismo porque Dios quería que nos complementáramos imagínese si mi esposa fuera exactamente idéntica como yo soy nos haría faltan muchas cosas nos faltan pero es diferente cuando entendemos eso que ambos tenemos talentos habilidades cualidades y esas cosas hay que juntarlas hay que tomarlas en cuenta y funcionar porque esa es la voluntad de Dios tan que seamos diferentes Él nos hizo para que pudiéramos complementarnos y poder llevar adelante lo que es hermanos una familia vamos a parar ahí y como dijimos que hay peleas que se vienen o que suceden a raíz de las finanzas de los hijos los parientes los quehaceres de la casa porque no quería el perro de la mamá y por muchas otras cosas que a veces se pelean entonces se va a abrir un paréntesis porque queremos hablar de la familia de los deberes que tenemos como padres con los hijos de los deberes de los hijos hay muchas otras cosas entonces se da cuenta que se va a abrir un paréntesis para seguir hablando de estas cosas la próxima semana le voy a pedir que se ponga de pie